El programa que vamos a utilizar es RealFlow, que lo podemos bajar con una versión de prueba desde la página en Try, RealFlow 2015 tenemos que llenar estos datos, nos da el programa para que lo podamos utilizar durante 30 días una vez que llenamos estos datos, hasta aquí abajo le ponemos descargar ya que lo descargamos, tendremos este archivo que pesa 318 MB, le damos doble clic le decimos que sí, siguiente aceptamos el acuerdo, debe instalar por defecto aquí ok, sigue la instalación es un programa que desarrollan una compañía española se llama Next Limit Ignacio Vargas, Víctor González y Ángel Tena desarrollaron este programa en 1997 y en el 2007 reciben un Oscar por aportaciones tecnológicas para el cine aquí en la página tiene muchos documentos que pueden servir y recursos para aprender por ejemplo los documentos que es siempre importante revisarlos bueno, voy a pausar esto existe incluso la posibilidad de certificarse aquí en México hay 5 centros de entrenamiento es la documentación bueno, este programa funciona básicamente con nodos que son diferentes tipos de partículas que se generan y aquí está entre paréntesis ese tipo de partículas pero básicamente funciona con emisores con un domain dependiendo del tipo de partícula que contiene toda la parte de la simulación y la fuerza que aquí le llaman demonios y geometría y un hook que es el que contiene todo eso como si fuera una especie de grupo ok, le ponemos acá a terminar le damos doble clic y después nos va a preguntar por la licencia hay varias opciones inclusive existe la posibilidad de adquirir una licencia por 90 dólares que es una licencia de tipo no comercial y nos libera esta restricción de los 30 días bueno, pues estos son los centros de entrenamiento pero en YouTube tienen un canal pues dado que esto lo hicieron en España tienen varios tutoriales en español aquí hay una gran cantidad de materiales que es el canal que tienen de Ruir Flow este programa trabaja con otros programas como Cinema 4D, 3D Max Maya entre otros ok, le vamos a poner que sí y le vamos a poner esa aquí vemos probar la versión del siguiente y se genera un documento que empieza a contar a partir de ese momento que abre el programa los 30 días cuando abrimos cuando abrimos el programa siempre aparece esta ventana y bueno, lo que siempre nos invita es a que revisemos los demos de cada uno de los sistemas que tienen entonces lo vamos a revisar más adelante si no queremos que muestre esto al inicio damos clic en esta opción y siempre tenemos que generar un proyecto o puedo cerrar la ventana trabajar y después con control S guardarlo pero aquí le vamos a poner prueba y creamos el nuevo proyecto esta es la interfaz se maneja igual con números 1, 2, 3, 4 nos muestra estas vistas las teclas que funcionan son las que están abajo de las teclas de función esos números tiene igual atajos parecidos a los de Maya estoy apretando la tecla Alt botón izquierdo botón derecho o podemos también girar con el scroll y aquí en la parte de arriba tenemos algunos de los elementos que se pueden generar este tipo de partículas todas las cosas como les decía funcionan a base de nodos entonces aquí tengo el nodo cada cosa que se va generando se considera un nodo y luego de acá se pueden modificar los parámetros cuando aparezcan aquí los nodos y aquí podemos tener más información tenemos la línea de tiempo aquí abajo tiene por defecto 200 fotogramas pero se pueden poner menos también en algunas ocasiones para hacer más rápido las simulaciones vamos a dejarlo aquí con 200 como lo tenía y aquí nos marca la serie de mensajes por ejemplo cuando estamos haciendo la simulación y aquí tenemos igual los atajos que son W mover E rotar y R escalar y tenemos más iconos en esta parte de aquí esto sería la manera en que visualizamos modo de alambre baja resolución o con los sombreados entonces vamos a crear aquí un domain vas a poner un círculo mejor control Z o tomamos el objeto y lo borramos o print voy a hacer un círculo y este ya tiene el domain recordemos que el domain siempre va a aparecer en estas porque es el que hace toda la simulación en este caso el círculo es el emisor y aquí lo tenemos domain tiene toda la simulación tiene todos estos parámetros que podemos controlar de las partículas y bueno pues no tenemos que modificarlos todos normalmente esto sería importante de toda esa información conocer ahorita porque esto es el tamaño de cada una de las partículas que como ven es demasiado pequeño todo lo demás ya está de alguna manera calibrado para que tenga una cierta coherencia y con pocos clics en RealFlow podemos empezar a ver cosas ya funcionando este es el emisor y bueno pues tiene como pueden ver menos información que el otro que tenemos aquí este de acá es la manera en que están vinculados los nodos aquí en esta opción normalmente cuando ya está activa esta sale este hub y aquí podemos ver que están conectados entonces siempre es bueno dejarlo así como están y ahora lo que voy a aplicar es una fuerza que como les decía en el programa se llaman demonios y si le ponemos aquí bueno vamos a poner primero la simulación siempre que hagan la simulación la va a empezar a hacer del fotograma donde tengan esto entonces es recomendable que esté a partir de el cero ya tenemos aquí la simulación y le podemos dar play con este lo regresamos al cero le damos play aquí y podríamos ver el movimiento de esto vamos a agregar una fuerza un ruido que aparece automáticamente vinculado antes había que vincular esto a mano pero ya en esta versión aparece con todos estos elementos voy a ponerle reset y va a borrar la simulación que ya había hecho vuelvo a pedirle que haga la simulación y con el ruido podemos ver algo ya un poco más interesante voy a agregar ahora en geometría le voy a poner un plano simplemente le damos click y ya aparece aquí lo podemos ver con este botón vuelvo puedo incluso rotar el plano presiono la tecla E vamos a rotarlo hago un reset le vuelvo a poner simular y entonces el plano como pueden ver también está automática vinculado a todo esto y como hago una visualización de esto voy a esperar a que termine el render presiono la tecla F6 y se abre esta ventana que tiene un motor de render se llama Maxwell y empieza a hacer el cálculo de esto esto es interactivo es decir yo puedo apretar al girar esto de acá y lo va cambiando en tiempo real si selecciono por ejemplo de aquí como están muy pequeñas las partículas aquí le voy a poner por ejemplo punto uno le damos enter y se hacen más grandes las partículas ok aquí cuando selecciono el domain me voy a display y puedo cambiar por ejemplo el tipo de material que por defecto es el del nodo pero tenemos otros materiales aquí por ejemplo si esto fuera chocolate cerveza tinta whisky vino sangre ponerle que sea miel entonces como es interactivo empieza a calcular ahora las partículas con este nuevo material bien voy a cerrar este bueno donde se guarda le ponemos save us y lo que genera este programa es igual a una serie de carpetas donde va guardando todas las cosas de las más importantes son la parte de la caché que toda esta simulación me la puede llevar a otro programa como 3D Max Cinema 4D Blender o Maya y es importante lo siguiente todo esto está generando archivos bastante pesados si no vamos a generar o a guardar esta simulación nos podemos ir aquí en tools y borrar los datos de las carpetas para mantener bajo estos archivos voy a abrir uno de estos en help ejemplo caronte básico voy a ponerle que si lo guarde y aquí lo que me dice es que como no puedo modificar lo que tengo aquí tengo que copiarlo entonces le vamos a poner save us a la carpeta que había generado que va a estar acá en documentos reflow y puedo nombrarlo aquí como pruebas entonces ya podría hacer modificaciones de esto presiono F6 presiono F6 presiono F6 presiono F6 presiono F6